Amigos, bienvenidos. Esto es El Repaso. Lo que hacemos en este programa, que siempre es muy breve, es volver algún texto, algunas palabras, a veces un versículo entero del evangelio del domingo anterior. Por eso se llama Repaso. Y lo hacemos con una doble intención. En primer lugar, porque estamos convencidos del poder que tiene la palabra de Dios y que quiere dar fruto en nosotros. Hay un texto muy bello del profeta Isaías que dice, la palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía, sino que dará fruto. Y nosotros queremos que esa promesa que hace Dios en el profeta Isaías se pueda cumplir en nosotros. Y en segundo lugar, pues nos sirve para tomarle más cariño al texto original de la Biblia, que como la hemos recibido, pues está en griego el texto original. Quizás hubo apuntes en arameo o en otras lenguas, pero lo cierto es que con lo que cuenta la iglesia es con el texto griego. Entonces nos vamos al repaso del domingo tercero de cuaresma. Y déjame decirte que este es el repaso más pequeñito, porque son apenas unas cuantas palabras. Nada más míralas, míralas por un instante para que tú veas de qué estamos hablando. Estas son todas las palabras. A ver, las cuento. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete palabras. Son solo siete palabras. Y esas siete palabras las queremos recordar porque son una expresión preciosa, preciosa de la palabra, de la bondad de Dios, de la palabra salvadora de Dios en favor nuestro. Pero hagamos una pequeña oración y damos la intercesión de la Santa Virgen María. Me gusta pedir la intercesión de ella porque porque ella supo acoger la palabra. La acogió, la concibió, dice San Agustín, primero en su mente y luego la concibió en su vientre. Dios te salve María, al llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Volvamos entonces a nuestro texto y siempre utilizamos alguna sencilla melodía para recordar el texto. Aquí, por ejemplo, suena así. ¡Gracias! 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 Ito, to, 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 e, tos. Eso es todo. Repetimos tres veces la primera línea y cuatro veces la segunda línea y eso es todo. ¿Recuerdas de que trataba la palabra de Dios, del viol precio del evangelio? ¿Ah? El evangelio el domingo pasado. ¿Sí recuerdas de que trataba? Mientras refrescas tu memoria, vuelvo a cantar. Curie, afesauten. Bueno, vamos a ver esto cómo suena. Aquí tienes la transliteración. Es decir, los mismos sonidos, pero escritos con la grafía propia de nuestro castellano. Curie, afesauten. Eso es todo. A ver, anímate, vamos a cantarlo. Curie, afesauten. Curie, afesauten. Curie, afesauten. Curie, tú recuerdas qué significa, ¿no? Curie es señor, es una invocación. Por ejemplo, cuando se dice en la misa Curie eleison, señor, compadécete, señor, misericordia, señor, piedad. Eso es Curie eleison. ¿Qué otra palabra puedes reconocer? Bueno, cai aparece muchas veces, es una i. Afes, afes, afiemi, es como soltar, es como liberar, es como despedir. Se suele utilizar para indicar perdonar. Así, por ejemplo, en el Padre Nuestro decimos, cai afes, gemin, taufeilema, tajemón. Afes, gemin, perdónanos. Es un perdonar como en el sentido de dejar pasar, de permitir, de dar una oportunidad. Ese es el sentido. Aquí dice, auten. Auten, pues es un pronombre que se refiere a alguien que no se menciona aquí en el texto. Es que la historia es la de una higuera. Es la historia de una higuera, una higuera que no daba fruto. Y el dueño de aquel campo, que era un viñedo, dice, pues quitemos esta higuera, ¿para qué va a cansar la tierra? ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Entonces, date cuenta, afes, auten, ¿qué es? Es algo así como, perdónala, dale una oportunidad. Dale una oportunidad. Ese es el sentido. Dale una oportunidad. No confundir con estos, 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 estos es con Z, este es etos, con la letra tau. La letra tau es esta. Etos es año. Tuto es este, este año. Dale también este año. Dale un año de oportunidad. ¿Qué es lo que pide el cuidador de la viña? Eso es lo que pide. Dale un año de oportunidad. Dale un año de oportunidad. Para ver si da fruto. Por eso digo que este versículo es como una expresión de la misericordia. Es Dios dando una oportunidad adicional. Vamos a cantarlo la última vez. Como el texto es tan corto, seguramente ya te lo aprendí. Vamos a cantarlo así. Dale una oportunidad. Perdónala, perdónala esa higuera. Quizás puede dar fruto. Hermoso resumen del evangelio pasado. Dale una oportunidad. Quizás puede dar fruto. Pero para eso, la invitación que Cristo nos hizo a que nos convirtiéramos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.